Tenemos más chicos. Me arruinó el laburo. Pará. Díselo, te lo cortó. Pará. Díselo, te lo cortó, te lo cortó. Bueno, a ver, tenemos más chicos que nos vienen a visitar. Vamos a pegar nuestra movilera estrella. Yo creo que mi doble. ¿Sí? ¿Son más chicos que antes? Son una banda. Sí, son más que antes. Son una banda. Sí, una banda. ¿Marita? ¿Otra vez? Permiso. ¿Volvió a su infancia? ¿Dónde está Marita? Ah, Marita. Pará, hay que pasar lista. Marita Tapia presente. Marita, ¿te me perdés con los chicos? Levanten la mano, Marita. ¿Cómo les va? Marita Tapia. ¿Yo puedo volver a la secundaria tranquilamente o no, profe? Sí, yo puedo volver a la secundaria. Chao. ¿Nos abandonás? Me voy y vuelvo a la secundaria. Bueno. Me imagino así de chiquita, ¿no? Ahí destacando entre todos. Con el micrófono en mano. Bueno, acá estoy con el micrófono, sí. No, bueno, después hacemos otras cosas. Hola, chicos. Acá estamos con los chicos con la segunda tanda. Venimos de San Martín viajando, ¿no sabés? Ay, qué calor. San Martín, ¿qué tal estuvo el viaje? A ver, vamos a preguntarle, ¿sí? ¿Quién quiere hablar? Me levanta la mano y yo voy con el micrófono. ¿Ninguno? Yo voy con el micrófono, es peor, ¿ah? Eso es. Si no, va el micrófono y engancha. Nombre y curso. ¿Está bien trabajando? ¿Sí? Ella quiere escucharse. Claro. Me llamo Delfina y soy del segundo A del colegio Don Bosco. Más cerca de la boca, por favor. Muy bien. Excelente. Bueno, somos del colegio San Juan Bosco y, bueno, soy de segunda, de San Martín. Qué lindo departamento, San Martín. Sí, hermoso. Divertido, estuvo lindo. Muy bonita la experiencia y las cosas que hemos visto, hermoso. ¿Qué les pareció todo lo que han recorrido por acá? Muy interesante, muy lindo. ¿Qué fue lo que más, hasta el momento, qué fue lo que más te gustó de lo que han visto? Las máquinas, me pareció muy interesante, muy bonitas las máquinas. Muy bien. Bueno, lo mismo que los chicos del grupo anterior. No, los chicos del anterior dijeron digital. Te metieron competencias. Les gusta el periodismo digital. Bueno, a ver, por otro lado, a ver, ¿alguno de ustedes les gustaría estudiar el periodismo de estos que ya han visto más o menos? Me voy para allá. Permiso. Un futuro Santiago, grandote, ahí medio rubio. Un futuro colega, muy bien. Para que lo podamos ver. Ahí está. Pase, pase al frente. Mirá, Santiago, eres vos, el chiquito. ¿Qué edad? Trece años. ¿Querés estudiar periodismo? Sí. ¿Qué es lo que más te ha gustado? ¿De acá? Sí. Lo que me gustó, me sorprendió mucho cómo hacen este tipo de programas y además cómo hacen los diarios. Es bastante sorprendente de que de un rollo así de grande salgan diarios tan chiquititos. ¿Viste? Sí, la magia de las rotativas. Claro. La magia de las rotativas. Hola, ¿cómo está vos? De aquel lado, chicos, de toda la cámara está Willy, está Daniel y está también Maxi, que son quienes nos están ilustrando en este momento. Pero están todos juntitos así, les digo. Como que les da miedo. Vengan más acá. Están todos escondidos. Los podemos, Dani, vamos a ver. Vengan para acá, así los podemos ver a todos. Así los ven ahí del otro lado de la gente. Vengan, vengan, vengan. Si la idea es verlos a todos, también, también. Así lo mostramos. A ver, ¿a quién les gustan las redes sociales de ustedes? ¿Quién maneja redes sociales? TikTok, Instagram, Facebook. ¿Quién maneja? La mayoría, ¿cierto? La mayoría. Bueno. La televisión es muy similar. Aquellos que les gusta consumir, también streamer. Nosotros hacemos streamer en vivo. Sí, somos el único diario de la provincia de San Juan que tiene todos los medios en uno solo. ¿Qué quiere decir? Tenemos, a través del vivo, nos pueden ver a través del triple diario del sondasj.com.ar, está nuestro canal en vivo. Entonces, hacemos streamer en vivo y guardamos las entrevistas en nuestro canal de YouTube. Así que, ¿por qué no? O sea, que ahora los estamos guardando. Exactamente. Esta entrevista, para que ustedes después la puedan ver, se puedan ver, subirse a sus redes sociales, lo estamos transmitiendo en este preciso momento a través del vivo. Y, además, va a quedar en YouTube. Así que, se van a poder buscar, se van a poder subir a las redes sociales. Y, ¿por qué no decir, después de esto, no sé, dentro de 10 años, ver si ustedes entran mi visión también o en algún streamer, ¿quién me dice? Además, pueden formar parte de toda la comunicación audiovisual. Acá tenemos una profe, China, Santi. Así que, vamos a preguntarle a la profe. Que venga para acá la profe. Sí, porque si no, la perdimos entre los alumnos. Así la mostramos. Sí, son muy altos los chicos. O nosotros somos de generaciones muy bajas. No sé. Nos han dado de comer mucho, me parece. Profe, ¿su nombre? Cintia. Soy Cintia Navallo, profesora de lengua. Todo suyo. Bien. Bienvenida, profe. ¿Cómo le va? Bienvenida. Cuéntenos un poquito de lo que se trató el proyecto. ¿Cuál es el objetivo, en este caso, de su área? Con las tres docentes del lengua del Colegio Don Mongo, estábamos trabajando un proyecto que es la noticia. Bien. En su diferente formato, sea gráfico o digital. Y la idea es relacionar a los chicos directamente con los medios, obviamente, de acá de San Juan. Por eso, buscábamos algún medio que tuviera todo juntito, que no nos tuviéramos que mover tanto. Y bueno, llegamos acá. Yo escuché en un momento, antes que arranquemos, volvamos de la pausa, que la profe les dijo, esto lleva nota. ¡Apa! Esto lleva nota, los chicos hicieron así, como... Ah, cierto, me acordé. ¿Cómo se evalúa todo esto para llegar a esa nota? En realidad, es una evaluación en proceso. Esto no es una nota de ahora. Ya vienen con notas porque vienen trabajando el tema. Ahora están siendo evaluados, por supuesto. Y posteriormente van a seguir siendo evaluados porque tenemos que llegar a un cierre. Pero sí, son varios pasos y momentos de evaluación. Muy bien. Bueno, entonces, si están viendo el tema de la noticia, nosotros le vamos a repartir a todos los chicos el diario. ¿Leen el diario así en papel? ¿No? Sí, no, está medio repartido ahí. Sí, sí, porque le van a poner un 10. Sí, sí. Lo van a... Sigan que sí. Sí, lo leen. Muy bien, muy bien. Son mejor que el otro grupo. Sí, con ganas. Bueno, les voy a repartir el diario para que se lo lleven, sí, justo el día que vinieron a visitar. Para que hagan la tarea, completen las tareas de la noticia. Claro, cuando se tienen que ver el tema de la noticia, esto les va a venir bien porque, obviamente, hay noticias... Claro, los recortes para todas las tareas. Y, aparte, tenemos suplementos especiales cuando tenemos ediciones especiales, como fue la del Superclásico, que yo siempre lo cargo a mi compañero porque es de Boca. Y ganamos, pero yo soy de River. Son de Boca o de River acá. Hoy va a salir otro. ¡Bien! Este grupo me encanta. Andate con el otro grupo. No, 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 no. De Boca dicen por ahí. Tranquilo, no se te suban los zumos. Oye, no sé si me alcance, suena un montón. Bueno. Estamos desbloqueando una nueva profesión. Sí. Comenzó a ser canillita. Es canillita, canillita, sí. Me parece que me va a tener que ir para este lado. A él le gusta la comunicación, el feedback con la gente. Acá el futuro periodista, le va a venir bien acá también el diario. Acá se me esconden algunos, todavía no los he visto todos. Bueno, a ver otro que por ahí Marita preguntó. ¿Qué les gustó a alguna otra persona de ustedes la parte que pudieron conocer? ¿La parte de redacción, la parte gráfica, lo digital? ¿Alguno más? ¿O estar acá arriba? ¿Qué les pareció estar acá en vivo? Voy a esconder. ¿Les gusta el estudio? Sí. Bueno. Y si no pueden estudiar periodismo, pueden hacer locución también, que van a permitirles trabajar en áreas de compartir, en canales de televisión en vivo, periodistas. Sí, corazón, te escucho. ¿Nombre? Jonás Martín. Bienvenido, Nico, contame. ¿Qué parte te gustó más de tu nombre que conociste? ¿Qué te llamó más la atención? Me gustó mucho el estudio acá, por cómo trabajan y la iluminación, todo. Bien, me gustó eso. ¿Portaste atención al tema de la iluminación, las luces? Eso también forma parte del equipo de la comunicación audiovisual. ¿Pueden trabajar ustedes también la parte de atrás de producción o hacer el trabajo que hace nuestra productora, que es impresionante? Cualquiera de ustedes pueden hacer. Hay distintos tipos de programas, distintos tipos de áreas. Mi compañero también trabaja en el Loti, en el área deportiva, porque él es periodista deportivo. Así que al que le gusta el deporte y no es bueno al fútbol como él, puede estudiar periodismo deportivo. Está complicado. Profe, están leyendo el diario acá. Muy bien, muy bien. Sí, ya están viendo ahí, están analizando las noticias acá los chicos. Después pregúnteles si nos prestaron atención. Ojo ahí. ¿Cómo era el nombre del conductor? Un 10, sí se lo sabe. ¿A alguien le faltó diario? Que me metí ahí atrás y no salía más. Mayra. Ahí está. Me dicen China. Así que nos quieren seguir en las redes sociales. China Guzmán, Santiago Clérico. Y arroba de primera es el Instagram de acá del programa. Arroba Sonda Medios para que ustedes después lo sigan y puedan ver las notas grabadas ahí, se puedan ver después en YouTube. Bueno, chicos, gracias por haber venido. Nos vemos, voy con los chicos. No, vos andás con el otro grupo. No, te dejo seguir trabajando, yo me voy con los chicos. Bueno, y así con esta postal hermosa nos vamos a ir a una nueva pausa. Así nos sacamos fotos y todo con los chicos. Y ya volvemos con más de primera, que tenemos un programón hasta las 12 del mediodía. Ya volvemos.